En este video te voy a explicar paso a paso cómo crear una clase y cómo invitar a tus alumnos a unirse a tu Classroom. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador de Google. Ya que estás en tu cuenta, te vas a ir al panel de G Suite y vas a buscar Classroom. Una vez ahí, verás el botón de más. En donde tus alumnos pueden apuntarse a una clase y ahora vamos a diseñarla, crear una clase. Vamos a leer los términos, aceptamos y continuar. En este momento vamos a llenar cada uno de los campos. Es a tu elección, ir llenando cada uno de ellos. Vamos a darle en el crear. Una vez creada, es así como verás la información. En esta primera sección verás las publicaciones. Aquí podrás compartir algún mensaje. Y después publicar. Si observas, se ha creado y aquí hay estos tres puntitos para que te servirán. Puedes editarlo para que se los mandes a todos tus alumnos o solamente a un alumno en especial. También puedes añadir algún documento para aportar a esta publicación y después guardar. Es aquí donde tus alumnos verán la primera información o el primer mensaje en tu Classroom. ¿Cómo podemos añadir? ¿Cómo podemos añadir a nuestros alumnos? Nos vamos a ir a Personas. Aquí en Personas estará tu nombre y para unirlos te vas a esta herramienta, Invitar alumnos. Aquí lo podemos hacer de la siguiente manera. Anotamos el correo del alumno al que deseas ingresar. Y le damos Invitar. Como veis, el alumno ya ha sido agregado. Pero está de gris. Hasta que el alumno acepte la invitación, desde su correo de Gmail se va a poner ya en otro color más negrito. Para retirarlo, lo seleccionamos, le decimos Acciones y Quitar. También viene la opción de Enviar, Correo electrónico. La siguiente forma en la que lo podemos ingresar es esta. Nos regresamos al menú principal. Clases. Y si observamos, aquí tenemos el código de la clase. Mostramos. Y esto es lo que le puedes enviar a la lucro. También puedes copiar el enlace. Copiar enlace de invitación. Ok. Nos vamos a ir ahora al trabajo de clase. En tu trabajo de clase podemos crear tarea, cuestionarios, pregunta, material o reutilizar esta publicación. En el siguiente tutorial vamos a ir explicando cada uno de ellos. Lo que te quiero mostrar ahora es la configuración de tu tablón. Una vez que nos vamos a la configuración de tu tablón, desde aquí nos vamos a ir a General. Aquí en General vas a ver los códigos de invitación. Lo puedes habilitar o cambiar para que no esté disponible el código en el tema. Si le podemos inhabilitar, nos lo mostrará todo en este espacio. Si lo ves, ahora ya no lo está mostrando. Solo para tenerlos para nuestros alumnos y nadie lo puede obtener. Nos vamos a regresar nuevamente. Le vamos a poner habilitado y se mostrará. Mostrar el código en la clase. En el tablón hay tres opciones. Donde dice, los alumnos pueden publicar y comentar. Yo te aconsejo que pongas únicamente la segunda opción. Para que los alumnos solamente hagan observaciones referente a una de tus publicaciones. Mostrar elementos eliminados. Y calificaciones. También lo veremos en otro bloque en otro video. Vamos a ponerle guardar. Ahora bien, ¿cómo le podemos cambiar este diseño a tu clasro? Nos vamos a ir a seleccionar tema. Y desde aquí podrás seleccionar el de tu agrado. Le damos seleccionar el tema de la clase. Y listo. Volviendo nuevamente a las publicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos compartir en la clase. El mensaje. Recuerden llenar el formulario de asistencia para su paso de lista. En este espacio, si tienes otras clases, las puedes marcar para que tengan esta misma publicación o novedad. Ver a qué alumnos les llegará. Y añadir desde aquí el formulario. Lo puedes haber creado en Google Drive. Mandarlo desde un enlace, un archivo y listo. Publicar. Ahora bien. En menú principal, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar el calendario. Vas a encontrar tus clases. Y tus clases archivadas. Aquí, por ejemplo, tengo alguna. Si alguna ya no me sirve, pues la quiero recuperar. En estos tres puntitos, la puedo mover, copiar, restaurar o definitivamente eliminar. Ahora bien, nos vamos a regresar al menú principal y nos vamos a ir a la sección de ajustes. Desde ajustes, puedes cambiar o editar tu perfil. También localizarás la sección de notificaciones. Aquí te voy a dar un tip. En notificación de la clase, vas a encontrar. Activa o desactiva las notificaciones a través de móvil o correo electrónico para una clase. Aquí lo que te voy a indicar es que las desactives. Para que estas notificaciones no te estén llegando en cada momento a tu celular. Recuerda que todo esto te llegará directamente a tu correo electrónico. Todo lo que se ha publicado, lo verás en tu correo electrónico de Gmail. Si nos regresamos. Por último, te voy a mostrar algo que también te puede ser útil en tu clase. Por ejemplo, hoy veremos. El libro de salud. En donde podemos programar esta clase. Para que día... Y la hora. Y programarla. Entonces, estará disponible hasta la fecha en que la programaste. Nos vemos en el siguiente tutorial de clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.